Y no usa el azul de noche Y no sale sin sol Corre solo en la compañía No es el karma, es él Y corre, no escuches esa voz Y corre, no hay nadie más que vos Estoy seguro que él no sabe Que él no sabe soldar Él no sabe soldar de noche Pero sí sabe fundir Y corre, no escuches esa voz Y corre, no hay nadie más que vos Y corre, no escuches esa voz Y corre, no hay nadie más que vos ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, no, no